Hola, soy Jaime Martín de la Radio, todos nos conocéis y yo también cocino con Lalo. ¡Un Pokémon! ¡Madre mía! ¡Hombre! ¿Qué pasa, cocinillas? ¿Qué tal? Pues aquí andamos, la gente que está muy loca con el tema de los Pokémon, ¿eh? Bienvenidos un día más a este mi canal, Cocinando con Lalo. Yo soy Lalo, es gordo a bordo y este es... Bueno, vale, sí, ya lo he dicho, hasta en mi canal. Estamos todos fatal de la cabeza con el tema de los Pokémon, ¿eh? Es increíble. Bueno, como visteis en un video anterior, yo el otro día salí de casa. ¡Le he pillado, le he pillado, le he pillado! Atentos. ¡Uy, parece que sí! ¡Sí, sí! ¡Le tengo! Parece ser chicos, chicas, que ya tenemos pechuga de murciélago para la receta de esta semana. Y... ¿qué dice? Pues traje un murciélago. ¡Sí! ¡Hoy vamos a hacer pechuga de murciélago al estilo cajún, digamos! ¿Vale? Un poquito de pimentón, un poquito de vinagre, un poquito de ketchup, ta, ta, ti, ta, tu, ta, ta, pum, pum, pum! Estoy muy mal de la cabeza. Como no me escribo los diálogos, tengo que ir improvisando y como improviso muy rápido, pues me leo. Pues como iba diciendo... ¡Pichu, deja a Pikachu, hombre! ¡Joder! ¡Madre mía! Al final electrocuta el bicho. Bueno, que como iba diciendo... Vamos a la receta. La gente está muy mal. Yo estoy fatal de la cabeza, ya lo sabéis. Pero bueno, vamos a la receta. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Lo he dicho? Sí, creo que lo he dicho. Murciélago, pechuga de murciélago. ¿Os va a gustar? Bueno, pues esto es una receta muy sencillita. Llega un poquito de elaboración, pero muy sencillita, ¿vale? Vamos a empezar por la salsa. Como veis, estoy cortando una cebollita, ¿vale? Ha salido volando. ¡No pasa nada! Vamos por partes. Cebolla. Cebolla. Ajo. Pimentón de alavera. Con el pimentón vamos a lograr que tengamos un toque ahumado, ¿vale? Cominos. Azúcar moreno. Las cantidades, ya sabéis, en la web. Cocinandoconlalo.com Vinagre. Si me pierdo. Ahora, mostaza. ¿Cuánta? ¿Cuánta mostaza? Pues un par de cucharitas. Una. Y dos. Mira, un poquito de regalo. Mostaza. Ahora un poquito de cashew. Igual. Dos cucharitas. Dos cucharitas. Lee Perrins. Esto no lo suele haber en todas las cocinas, ¿vale? Pero yo para las salsas os aconsejo que lo compréis. Y aquí está. ¿Vale? Esto le da un toque a las salsas increíbles. Pues igual. Un par de cucharitas. Una. Y dos. Picante. El picante mejora el gusto. ¿Vale? Una cucharita. Y salsa de tomate. Bien. ¿Ahora cómo vamos a hacer con esto? Muy sencillo. A ver, un consejo. Si no tenemos Lee Perrins, ¿vale? Y tenemos salsa barbacoa, pues salsa barbacoa. Pero ya te digo, como os acabo de decir, mi consejo es que tengáis Lee Perrins en casa. Porque para las salsas es buenísimo. ¿Eh? ¿Os gusta adelantar? También Cocinando con Lalo, como tiene que ser. Suscribiros. No me canso de decirlo. Hay que suscribirse. En Instagram, Cocinando con Lalo. Twitter, Lalo-Madrid. Y visita la página web, Cocinando con Lalo.com Increíble como huele. ¡Hot! Caliente, caliente. ¡Hot! Caliente, caliente. Bueno, vamos a ver. Tengo la olla ya caliente. Muy caliente. Echamos la salsa. ¿Vale? Y un litro de agua. Vale bien. Lo vamos a tener más o menos una hora. Que se hagan bien las pechugas. ¿Vale? Pues dejamos que rompa a hervir. Ya aprovecho, me voy a sacar al perro. Sigo cazando pokémons. Volvemos y vemos qué es lo siguiente. ¡Pinchu, nos vamos a la calle! Venga. Bueno, pues... Este ya está. ¿Vale? Lleva unos 45 minutos en la cazuela. ¿Veis? Han cogido mucho las pechugas. ¿Qué hacemos ahora? Las sacamos para que se enfríen. Las dejamos aquí. En el platito. Con cuidado. No salpiquemos. Pongamos todo tibio. Que luego la salsa esta de la ropa... No sale. Bueno, pues esto ya está frío. ¿Vale? Una de las formas de hacerlo es así. ¿Veis? Con dos tenedores. Vamos. Se va deshaciendo. ¿Veis? Es lo que queremos. Como queda el pollo. Deshilachado, por decirlo de alguna forma. Como sea más fácil hacerlo. Como a cada uno, como quiera. Pero vamos. Hay que deshilacharlo. Nada, pues yo me quedo aquí deshilachando el pollo. Perdón. El murciélago pokémon. Que no me acuerdo ni cómo se llama. Y vuelvo y vemos el último paso. Bueno, pues una vez terminadas las manualidades. Cogemos el pollo. Y lo introducimos otra vez en la cazuela. Cubrimos bien. Mezclamos bien. Mezclamos bien. Y ahora sí lo dejamos otra vez cocer unos 20 minutos. Para que siga reduciendo la salsa. Y la carne se impregne bien de la salsa. Se impregne bien. Para que coja sabor. Bueno, pues como veis. Este ya está. He apagado el fuego. Pero lo voy a dejar aquí con el calor residual. He sacado un poquito. Un poquito de cebolleta. Cebolla dulce. Y nada, pues a comerme un sándwich. Venga, vamos a la mesa. Y la degustación. Bueno, pues el tema es el siguiente. Ya está hecho el sándwich. Y la verdad es que como almuerzo está de lujo. No está mal. Tiene buena pinta, ¿eh? Así con la cebollita ahora. Lo centralizamos. Lo centramos aquí. Sí, lo sé. Con un pan brioche hubiese estado de la leche. Pero bueno, no hay pan brioche, hay pan bimbo. Pues con pan de molde. Hola. Bueno, pues vamos a hincarle el diente al sándwich de vampiro o pokémon. Mmm. Mmm. Sí, Pikachu, me estoy comiendo a tu hermano. Buenísimo. Bueno, si lo habéis visto ya, que nada. Bueno, pues nada, no me canso de decirlo. Como veis aquí abajo en el rótulo. cocinandoconlalo.com Instagram cocinandoconlalo.com Eh... Y... Twitter lalo-madriles Y nada más. Enviarme las sugerencias. Y yo, pues... Las haces realidad. Voy a seguir aquí con el mega sándwich. Y nada, pues... Hasta la próxima. Cocinillas. Tremendo.